Música 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 Que a gustito me he quedado Ahí están, Mondongo, Conde Mondongo, Conde, hola, hola Tengo algo Tengo algo increíble que contaros Tengo algo increíble que contaros Nosotros también, mira lo que hemos encontrado Como, como habéis encontrado, pensé que esto lo he encontrado yo Que se me han dado las coordenadas para que vinierais aquí Mentira, a mi no va a llegar ningún WhatsApp tuyo, eh ¿Y qué haces aquí entonces? Pues yo he seguido aquí al feo este Claro, y por eso he venido yo también, ¿verdad? Porque habéis venido vosotros Claro, porque te hemos escrito por WhatsApp Pues esto lo encontré yo hace unos días Yo estoy llamando a WhatsApp para venir aquí Mirad, os voy a explicar, son tres portales A las dimensiones Que no sabemos cuáles son, mirad, están hasta el fondo Del mapa Mirad las tres ¿El qué? A ver, mirad, acercaros a este a verlo No, 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 a esto no me puedo acercar Es dificilísimo ¿Por qué? Porque no veo lo que hay en el fondo Cuidado, Conde, no te quemes Por cierto, Conde, ¿sabes que estamos ya en noviembre, no? Sí ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Porque quédate la careta ya de una vez Que el Halloween, que el Halloween ha terminado ya, Conde Quédate la careta Bueno, a ver, vale Conde, Mondongo, para, para, vale Hay que saltar por el primer portal ¿Qué tal si saltamos por este? Que lo veo así como más peligroso Y los primeros, pues por lo peligroso que este primero, ¿vale? Porque si el peligroso es este Pico como en el peligroso Pues si nos tiramos por el peligroso primero Luego los demás no son peligrosos Pues entonces no pasará nada Porque si los demás no son peligrosos Y este es el peligroso Y nos lo pasamos primero Pues entonces ya no pasará nada Si nos lo pasamos, ¿vale? ¡Despierta! ¡Aaah! ¡Yo te sigo! ¡Donde vamos! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Comida! ¡Qué castillo bajado! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¡Es Gochila! ¡Es Gochila! ¡Es King Kong! ¡Es Gochila! ¿Pero dónde nos has traído, Reus? ¿Cómo que dónde nos has traído? ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Hay un portal! ¿Dónde? ¡Ahí arriba, miradlo! ¿Dónde? ¡Arriba, en el cielo! ¡Ah! ¡Hay que... ¿Y cómo vamos a asociar ahí? ¡Hay que subir, tonto! ¿Y cómo? ¡Creamos una escalera! ¡Uy! Pues... ¡Ah! ¡Pero, conde! ¡Que haces en... ¡Tenudo! ¿Qué dices? ¡Conde! ¡La ropa! ¡Ahí! ¡Conde, la ropa! ¡Tápate! ¡Oh! ¡Muy! ¡Gaad! ¡Mira, tiene el culo al aire! ¡Tiene el culo al aire! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces? ¡Pégale, pégale con una toalla! ¡Pégale con una toalla! ¡Concentraos, concentraos! A ver... ¡A ver! ¡Eh! ¡En ese barco hay... En ese barco hay cofres! A lo mejor tenemos algo con lo que poder construir para arriba y subir... ¿Dónde? ¿Qué barco? ¡No lo veo! ¡No lo veo! A ver, esquivad a los Godzilla. Esquivad a los Godzilla. Esquivad a los Godzilla. A ver... ¡Esquivad a los Godzilla! ¡Madre mía! ¡Es que hay más! ¡Hay más Godzilla! ¡Mondó a comer! ¿Pero qué es esto? ¡Pero son Godzilla submarinos! ¡Vamos a intentar que no nos ataquen! ¡Lul! ¡Mondongo! ¡Me he matado! ¡Que me han reventado! Lo he visto... Lo he visto dispararte. Repetición, por favor. Repetición. ¡Qué cofre! ¡Qué cofre! Vale. ¡Conde, conde! ¡Buscan los cofres! ¡Buscan los cofres! ¡A lo mejor hay algo! ¡Pero buscar! ¡No hay nada! ¡No hay nada, mondongo! ¡No hay nada! Yo... Yo vigilo desde aquí arriba. ¡Oye! ¡Eh! ¡Hay más cofres ahí! ¡Allá hay más cofres! ¡Allá hay más cofres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero no vayáis nadando! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Ay! ¡Que te van a comer! ¡El agua es tóxica! ¡El agua es tóxica! ¡El agua es tóxica! ¡Me estoy muriendo! ¡Que te vas a morir! ¡Que tengo que llegar! ¡Tengo que llegar a los cofres, mondongo! ¡No puede ser, mondongo! ¡Se acerca un Godzilla por ti! ¡Qué? ¡No, no! ¡No va a comer! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me va! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Eh! ¡Aquí tenemos algo! ¡Eh! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que te pasa! ¡Que nos están! ¡Que nos queman! ¿Qué hay aquí? ¡Eh! ¡Ay! ¡Que me ha metido un col... ¡Que me da con la cola! ¡Que! ¡Pero es que hay que hacer! ¡Cuidado! ¡La cola! ¡La cola! ¡Que nos da! ¡Que nos da! ¡Tengo tres Ender Pels! ¡A lo mejor sirven para subir al portal! ¡Toma! ¡Toma una! ¡Una! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Que te haya medio corazón! ¡Que te haya medio corazón! ¡Una para ti! ¡Medio corazón! ¡De verdad! ¡A ver! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Va a ser verdad! ¡Pero qué hace! ¡No! ¡Eh! ¡Me ha disparado! ¡Me ha disparado el cochila! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que me sale! ¡Vale! ¡Vamos al portal! ¡Vamos al portal! ¡Vamos al portal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye cochila! ¡Por tampoco era tan difícil! ¡Eres una caca! ¡Y muy fácil de esquivar! ¡Muy fácil de esquivar! ¡Gochila! ¡Aqueroso! ¡No! ¡No! ¡Que haces conde! ¡Que haces conde! ¡No! ¡Conde! ¡No! ¡Toma! ¡Hasta luego conde! ¡Adiós! ¡Tú no eres un genio tan genial! ¡Hasta luego conde! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Pues si eres tan genio pide tu enderpearl! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós conde! ¡A la de tres! ¡A la de tres la tiramos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ustras! ¡Mondongo hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¿Y conde? ¿Conde? ¡Ostras! ¡Conde, tío! ¡Se ha quedado allí! ¡Se ha muerto! ¡Machino! ¡Es conde! ¿Conde? ¡Cabrón! ¡Conde! ¿Pero qué dices? ¡Que me habéis dejado tirado allí! ¡Míralo! ¡Que el tío ha subido por el portal! ¡Míralo! ¡Normón! ¡Lo habéis abandonado! ¡Desgraciados! ¡Ah! ¡No me tires! ¡Cuidado! 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 ¡No, sube, sube, conde! ¡No, no, no! ¡Pero cómo lo has hecho, conde! ¡Cómo lo has hecho! ¡Pero si me he tirado una semana! ¡Pero una semana! ¡Pero si llevamos aquí con Samondongo yo un minuto! ¡Eh, eh, eh! ¡Mondongo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡El portal ha desaparecido! ¡Pues has tenido suerte, conde! ¡Si llegas a tardar un pelín más! ¡Te quedas ahí dentro! ¡Nos tiramos al siguiente! ¡Pero! ¡El siguiente! ¡Vale! ¡Conde, baja tu primero! ¡Pues no sé, pruébalo! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡¿Qué es esto?! 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 ¡Ostos! ¡Son de Mogorgons! ¡Son de Mogorgons! ¡Que me siguen! ¡Que me siguen! ¡Que me siguen! ¡Oye! ¡Pero, conde! ¡¿Qué te pasa en la cara?! ¿Conde? ¿Qué le pasa, conde? ¿Qué le pasa, conde? ¡Pues mirale! ¡Me siento al conar! ¡Es este que pasa! ¡Ahora viene con ropa! ¡Pero, ¿qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Catarlo! ¡Catarlo! ¡Ul! 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 ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te ha pasado en la cara, conde?! ¡Ey! 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 ¡Pero! ¡Vaya pedazo de ceja que tienen, ¿no?! ¡Ostras! ¡Es, es, es, es triple cejo! ¡Tiene tres cejas! ¡Una detrás de otra! ¡Chicos! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre allí! ¡Pues entretenerle! ¿Cómo que entretenerle? Que no, que hay que reventarlos a todos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no os veo. ¡Entretenerles! ¡Ostras! ¡Yo te protejo, Riu! ¡Eh! ¡En el agua no hacen nada! ¡Todos los que hay! ¡Sacadme de aquí! ¡En el agua no hacen nada! ¡En el agua no hacen nada, chicos! ¡Pero mira cómo beben los demogorgons en el río! ¡Pero mira cómo beben por ver a Riu morirse! ¡Corre! ¡Ya sé por qué Mondongo no les quiere pegar! ¡Tiene la misma boca que ellos! ¡Es verdad! ¡La boca buzón! ¡Mira qué boca! ¡Mira qué boca! ¡Venga va! ¡Soy su padre! ¡Escuchadme! Voy corriendo hacia el cofre, cojo las tres enderpearls y quedamos en el agujero, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga! Yo sí lo entiendo, lo que pasa es que no sé si el monger este lo va a entender, ¿eh? ¡Que voy! ¡Ah! 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 ¡Adiós, Riu! ¡Correr! ¡Correr! ¡Pero correr al agujero, al agujero, al agujero! ¡Correr! ¡Tontos! ¡Pasad por el agua! ¡Pasad por el agua! ¿Qué dices? ¡Que no! ¡Que pases por arriba! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Montando! ¡Tengo aquí! ¡Toma! ¡Una deathbed! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Y vámonos! ¡Tres! ¡Dónde! 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 ¡Arriba! ¡Oh! 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 ¡Dónde vamos! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¿Qué hacéis con armaduras? ¡Un momento! ¡¿Y tú?! ¡Yo también tengo armaduras?! ¡Tiene alguna pala allí! ¡Eh! ¡Tiene ahí el fondo! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Y el portal está encima?! ¡No! ¡No! ¡Tiene el conde! ¡Ves primero! ¡Vale! ¡Vale chicos! ¡No! ¡A ver! 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 ¡Hora de atrás del otro de ahí tengo que ir un cofre! ¡Mirad! ¡Ahí cofre! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡No hay cofre! ¡No! Escúchame! ¡No me dirás que tenemos que enfrentarnos a ese bicharraco! ¿No? ¿Y qué pasa si le hago así? ¡Pues no lo sé la verdad! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hoy! ¡Holo! ¡Lo he pigao! ¡Lo he pigao! ¡Ehh! ¡Oye! ¡Pero es muy pobre! ¡No enfrentarnos ahí! ¡Hostra! ¡Mira qué ojo estirlo! ¡El tío! Estaba de espaldas, ahora me has luto a más Vale, oye ¿Vas tú? ¿Dónde vas, Mondongo? Déjame, voy a por él Pero, 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 ¿Mondongo? Venga, vamos, que no hace nada Si hace, si hace, si hace ¿Cómo que no hace? Vamos a reventarlo, vamos a reventarlo ¡Dale! ¡Dale! Encima tuya, ¿dónde está? Como si no se le viera Que me pisa ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Que se queme! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, chavalín! ¡Ahora qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me reventa! ¡Que me reventa! ¡Ahora qué! ¡A flechas! ¡Olé! 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 ¡Está muerto! ¡Eh! ¡Ender Pels! ¡Ender Pels! ¿Dónde? ¡Tres! ¡Uno, dos! ¡Eh! ¡La mía, tres! Bueno, conde, Mondongo, tenemos la Ender Pels Podemos salir de aquí ya, por fin hemos terminado con los tres portales ¡Venga! ¡Una! ¡A ver si es verdad! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Otra vez? ¿Pero no se supone que nos íbamos? ¡Ey! ¡El portal! ¡El portal! ¿Dónde? ¡No está el portal! ¡No te has aparecido! ¿Y ahora? ¡No! ¡Mondongo! ¡No está el portal! ¿Pero ya de qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a quedar aquí encerrados para siempre, chicos! ¡Pero! ¿Y tú qué? ¿De qué vienes disfrazado? ¡Que... que soy Spider-Conde! ¡Anda ya la caca! ¡Me voy! ¡No! ¡Vamos a buscar algún portal, chicos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos!